hola qué tal amigos yo soy Mr. Apa y bienvenidos a un nuevo episodio de APA diseño gráfico en el día de hoy les traigo un vídeo tutorial donde les mostraré una forma súper fácil de crear un texto con una apariencia 3d así que vamos a iniciar escribiendo el texto al cual le vamos a aplicar el efecto luego seleccionamos el cuantagota y le aplicamos el mismo color de fondo que estamos utilizando después nos dirigimos al menú efecto 3d y seleccionamos la opción que dice instrucción y biselado aquí la posición la colocamos en isométrica arriba luego más abajo en pasos de fusión colocamos 256 y por último marcamos esta casilla que dice dibujar caras ocultas ahora procedemos a expandir la apariencia de este texto y con la ayuda de la herramienta selección directa vamos a seleccionar esta parte de la letra y después procederemos a aplicarle un color blanco bien ahora nos vamos a filtro nuevamente buscamos donde dice estilizar y luego pinchamos en sombra paralela acá lo que es el modo y la opacidad lo dejamos tal y cual como está esto de aquí lo ponemos en menos 10 a este le reducimos un punto y por último el desenfoque lo llevaremos a 12 y listo así de fácil se le da una apariencia en 3d a nuestras tipografías y listo así de fácil se le da una apariencia en 3d a nuestras ad recognizadas a acelerar vamos a24 a nuestra abierta lo mismo que está haciendo con la creación de a un micrófono para la creación de la creación en 3d a así de no quiero contar con el y a la creación de la creación casi también gracias por la creación de la creación de las actividades